Bien, y vamos a comenzar ahora con la segunda parte de lo que fue el video anterior, que es, digamos, un análisis de los jugadores de la selección argentina en sí. ¿Quién acompaña a Messi en esta selección argentina? ¿Quiénes son los jugadores de la nueva generación de Argentina? ¿Está solo Messi y le falta talento a la selección argentina? ¿Qué son todos estos nombres que aparecen en la convocatoria? Ahora los vamos a ver. Bien, en principio mostrarles la convocatoria, una convocatoria llena de nombres donde, bueno, mucha gente no los conocerá o no serán, digamos, no los tendrán muy vistos, incluso muchos argentinos no los tendrán muy vistos. Pero realmente que hay que señalar que Argentina tiene buenos jugadores en esta lista. Y ahora los vamos a analizar en la cancha. Bien, en la portería yo voy a basar este 11 en un potencial 11 que están, digamos, vislumbrando para el partido con Brasil del 15 de noviembre. Este potencial 11 tiene a Andrada en la portería. A pesar de que, bueno, como Armani está jugando la final de la Copa Libertadores, él no está convocado. Pero entre Andrada y Armani yo creo que saldrá el portero de la próxima, digamos, de la próxima Copa América y del próximo Mundial. Son dos porteros muy, muy buenos. Yo tengo una pequeña preferencia por Armani, pero es verdad que Andrada quizás es más joven, quizás es verdad que tiene un poquito más de proyección europea. Y, digamos, al ser tan alto, es un arquero que juega bien con los pies, ataja adelantado. Es quizás un poquito más espectacular que Armani. Pero son dos arqueros de grandísimo nivel. A mí me gusta un poquito más Armani. Tal vez porque lo veo en River, que es un equipo, justamente esto, el equipo muchas veces ayuda. Es un equipo un poco más formado que Boca. Andrada generalmente es el bombero de Boca. Y Armani es un, digamos, un pilar fuerte más en un equipo que ya de por sí es fuerte. Bueno, voy a poner a Andrada porque va a jugar para este partido el 15 de noviembre contra Brasil. Y yo creo que a la larga puede llegar a comer el puesto a Armani, que hoy por hoy es el que más me convence. Luego, aquí vamos a dibujar una línea de cuatro. A pesar de que cuando termine de dibujarla voy a avisar que también a veces el técnico Scaloni prueba con cinco defensas. Pero, fundamentalmente, de número cuatro suele probar a Foyt. Foyt, que es un jugador que comenzó en Gimnasia de la Plata como central, pero sin embargo en el Tottenham, que es su actual club, suele jugar de lateral por derecha. Y lo hace bien a pesar de que, si bien tiene la técnica y la capacidad de incorporarse al ataque, tocar, tiene buena técnica, cabeza levantada, defensivamente suele cumplir. Le falta mucha velocidad para hacer lateral por derecha. Pero yo creo que es el puesto que Argentina más difícil tiene para cubrir. Foyt es el número cuatro de esta selección titular. Una selección que no tiene número cuatro. No tiene lateral derecho fijo justamente porque es el puesto donde Argentina menos se ha sacado en el último tiempo. También ahí tenemos, por ejemplo, la variante de Casco, que es un jugador que lo está haciendo muy bien en River. Pero yo creo que lo está haciendo muy bien en River, ayudado por el contexto de equipo. No es un jugador que a mí me termine de convencer. Igual que Saravia, el de Racing, el surgido de Racing, que, bueno, yo creo que también le falta un poquito para el nivel de selección. Yo creo que Foyt, en este lugar, está bien puesto a pesar de las carencias que puede llegar a tener. Además aporta mucho juego aéreo. Hablando de juego aéreo, en el centro de la saga tenemos a Petzela. Un jugador que, bueno, en el fútbol italiano se ha asentado después de un paso, para mí, no tan bueno en el Betis. Más bien tirando a malo en el Betis. Prometía mucho en River. En la liga española no jugó muy bien. Y sin embargo, la Fiorentina se asentó. Ha logrado que le dé la cinta de capitán. Tuvo muy muy buenas actuaciones. Y se ha asentado en la saga junto a otro caudillo de esta selección argentina. Y yo creo que uno de los jugadores, hablábamos de los 6-7 jugadores reconocibles de Scaloni, que es Otamendi. Otamendi es un jugador que hoy es una solución, pero a futuro puede llegar a ser un problema. Otamendi estas últimas temporadas es menos titular en el Manchester City, diría que ya no es titular. Y su nivel va en descenso. A pesar de que es el mejor defensor que tiene Argentina, claramente tiene que pensar en algún reemplazo en esa zona. Tiene algunos jugadores, algún jugador de River, que bueno, también tiene ahí a Funes Mori, que también ha bajado mucho su nivel. En comparación a lo que era en su etapa de River. Bueno, tiene algunas pequeñas variantes, pero ninguna del nivel de Otamendi. Creo que Otamendi es un jugador que va a tener que... Que Argentina lo va a tener que llevar casi como mascherano a la próxima Copa del Mundo. Aunque esté jugando en China, aunque esté jugando en Estados Unidos. Otamendi me parece que va a terminar siendo convocado porque Argentina no tiene un jugador en la saga de ese nivel, de esa personalidad. Es de alguna forma, por decirlo de alguna manera, el ayala de esta selección argentina. Y en el lateral izquierdo ponemos a Tagliafico. Yo no me imagino una selección argentina sin Tagliafico. Creo que es el jugador hoy por hoy de mejor nivel de toda la defensa argentina. El lateral izquierdo del Ajax, titular, con buena proyección. Tiene gol. La verdad que es un jugador que ya en las entrevistas, en Independiente, se lo veía que era un jugador muy serio. Que iba a tener una carrera muy buena. A pesar de su baja estatura, salta bien. Es capaz de, digamos, defender a jugadores muy rápidos. Y también a jugadores muy altos. A pesar de que, bueno, obviamente, como es un lateral que basa, digamos, su defensa en la velocidad. Puede someterse a que alguno le haga algún roto de tanto en tanto. Pero es un buen lateral izquierdo y con Tagliafico se completa la defensa. Una defensa que, ojo, y este es un asterisco aquí, también puede ser de tres. Puede Foyt, Otamendi y Tagliafico ser una defensa de tres. Y en ese caso, Scaloni pone generalmente de carrilero por izquierda a Acunia. Y de carrilero por derecha a el Tucu Pereira. Dos jugadores que no van a estar aquí, pero que tranquilamente pueden ser titulares. Y ayudan mucho al mediocampista central. Ahora vamos a pasar al mediocampo. Que es Leandro Paredes. Leandro Paredes es un jugador que nació en Boca como enganche. Como, digamos, se lo señalaba como el reemplazo de Juan Román Riquelme. Aunque estuvo muy poco en Boca, Leandro Paredes. Un jugador técnicamente muy, muy bueno. Con una capacidad de jugar en largo muy buena también. Con menos dinámica que Verón. Pero, digamos, podríamos decir que tiene ciertas características similares. Siendo Verón, obviamente, más jugador que Paredes. Más jugador que Paredes. Pero Paredes, digamos, podríamos asimilarlo a ese tipo de jugador. Otros lo asimilarán a otro tipo de jugador. Esta es una apreciación muy particular sobre Paredes. Puedes jugar de 5, sí. Puedes jugar de 5, pero no es un 5 de recuperación. Es por eso que a veces que esté el Tucu Pereira y Acuña al lado de él, ayudándolo en una línea de 3, puede llegar a serle más fácil para él jugar. A veces Scaloni le pone a Lo Celso al lado. Y también, digamos, entre ellos se complementan. O buscan complementarse. Todavía no lo han hecho como uno espera. Pero, digamos, a Paredes le falta alguna ayuda ahí para recuperar. ¿Por qué le falta alguna ayuda para recuperar? Porque generalmente el mediocampo se completa con Rodrigo Depol, que es quizás la mejor aparición. Rodrigo Depol es la mejor aparición para mí de esta nueva generación argentina. No la mejor aparición en cuanto a talento, quizás. Pero así la mejor aparición en cuanto a voluntad para jugar, lo que transmite a la hora de ponerse la camiseta de la selección argentina. Yo creo que Depol es, digamos, el sello de identidad del jugador que quiere Scaloni. Está entre Rodrigo Depol y quizás Acuña. Eso es el jugador que quiere Scaloni. Un jugador que juegue bien y que además cuando no tiene la pelota se desviva por recuperarla. Y en la izquierda podría poner a Di María, podría poner también a Acuña. Pero yo voy a poner a uno que me gusta mucho a mí. Un jugador que ya en su primera etapa en River me gustó mucho, que es Ocampos. Ocampos es la gran revelación de la Liga de España para mí. Es de los mejores jugadores de estas primeras fechas. Es un jugador del Sevilla que ha marcado en el derbi sevillano. Y que tiene una capacidad de desequilibrio y una potencia fenomenal. Yo creo que Ocampos, que recién cumplió los 25 años, por lo tanto va a llegar más o menos a los 28 años, al próximo Mundial. Yo creo que Ocampos va a terminar siendo muy importante en esta selección argentina si mantiene el nivel actual. Yo creo que Ocampos va a terminar ganándole la pulseada a Di María. A pesar de que Di María obviamente tiene más galones. Y es muy probable que en partidos importantes de la Copa América, Scaloni termine apostando por Di María. A pesar de que ya demostró que no le tiempla el pulso a la hora de sacar al Fideo. Di María es uno de los jugadores más cuestionados de esta selección argentina. Y yo creo que Ocampos va a terminar ganando el puesto porque es un jugador más vistoso, más ofensivo. Digamos que su juego gusta más que el juego de Acuña. El juego de Acuña que es más tirando a un juego defensivo, de choque, de velocidad. Que un juego lírico, de gambeta, de jugar en corto con sus compañeros. Como el de Ocampos. Yo creo que Ocampos va a terminar ganándose el lugar ahí. Y por supuesto pasamos ahora a Messi. Si ustedes ven cómo está conformado en mediocampo Ocampos, Ocampos, Leandro Paredes y Depol. Nos damos cuenta que no hay un jugador, digamos, de las características podríamos decir. De De Jong, de Artur o de Xavi. Lo más probable, lo más cercano es Paredes. Yo creo que Leandro Paredes juega de 5 por eso. Justamente porque tiene esa capacidad de ser un jugador de toque. Pero justamente está jugando de 5. Está jugando de volante de recuperación. Y por lo tanto, hacerle llegar a Messi el balón con este mediocampo es complicado. Depol tiene un poco esa función. Por eso yo digo que en Depol se encontró una solución táctica para jugar con Messi. Pero bueno, la verdad es que el que tenía que hacer esta función era Lo Celso. Que la verdad que no está del todo, digamos, todavía no se acopló del todo a esta selección. Lo mismo que Dybala. Es un caso bastante similar. Jugadores que tienen mucha capacidad. Jugadores que tienen mucha capacidad. Jugadores que tienen muy buen pie. Jugadores que uno dice, bueno, estos jugadores con Messi acá hacen un desastre. Y sin embargo, ni Dybala ni Lo Celso, ambos zurdos, extrañamente, han podido conectar con Messi como lo ha hecho, por ejemplo, Depol. Así que bueno, yo creo que este sería el mediocampo de la selección argentina teniendo en cuenta que Messi es el enganche. Y lo más llamativo de esta selección argentina es que Messi no es el goleador de esta selección argentina. ¿Por qué? Porque por delante, o sea, sí es el jugador que más goles ha metido últimamente. Pero los goles, la finalización, está a cargo de los dos jugadores que tiene por delante. Uno de ellos es Lautaro Martínez, que es el mejor jugador de esta generación, sin lugar a dudas. Es quizás el que va a ser la referencia de Argentina en los próximos años. De hecho, últimamente lo viene demostrando. Vamos a ver si mantiene el nivel durante toda esta temporada. Porque es un nivel realmente muy alto. Lautaro Martínez está demostrando todo lo bueno que insinúa en Racing. Y la verdad que yo tengo muchas esperanzas en este jugador. Ojalá que a Lautaro Martínez le vaya muy bien en Europa. Y Lautaro Martínez va a compartir delantera con Agüero. Y ojo aquí porque Agüero es un caso similar al de Otamendi. Yo creo que Agüero en los próximos años va a ir en descenso en comparación a lo que ha demostrado últimamente. Es un jugador que a mí me encanta, Agüero. Y yo creo que a Scaloni tiene que buscarle una solución. La solución con más marketing es la de Icardi. Scaloni de hecho ya avisó que Icardi iba a ser convocado de nuevo. En esta convocatoria no está. Pero ella dijo en rueda de prensa que Icardi va a volver a la selección argentina. Quizás están esperando que tome más rodaje en su nuevo equipo en el Paris Saint-Germain. Pero Icardi es el jugador que más le gusta a Scaloni como delantero de la selección argentina. De hecho al principio ni siquiera lo llamaba Agüero y era Icardi su jugador. Bueno, yo no veo un equipo que sea sólido defensivamente aquí. No veo un equipo que tenga capacidad como para hacerle llegar limpio el balón a Messi. Ahí, digamos, tiene falencia esta selección argentina. Jugadores tiene, seguro, tiene material de sobra para jugar bien. Pero lograrás jugar bien es realmente una incógnita. Bien, y así cerramos este video especial por el padrón de selecciones. Especial de la selección argentina, de la selección argentina de Messi. Sobre los jugadores que acompañan a Messi en este nuevo reto por intentar ganar algo con su selección. Ganar algo de cara a la Copa América, de cara al Mundial. Por supuesto, ahí tenés la caja de comentarios para comentar de qué jugadores me faltó hablar. Por ejemplo, los grandes jugadores de River, caso Nacho Fernández, caso Ezequiel Palacios. Una generación muy ganadora de River que sería tonto esta selección no aprovechar. Por supuesto, ahí tenés todo para la caja de comentarios para comentar. Dale me gusta al video si te gustó. Suscríbete y nos vemos en siguientes charlas de fútbol. Un abrazo grande. ¡Suscríbete y nos vemos!